Antes de que saliera el sol esta mañana, llegó un grupo grande de migrantes cubanos por la Bahía de Vizquén. Y según autoridades, habrían sido dejados por una embarcación que se dedica al contrabando humano. Alexis Fuentes, ¿qué más se sabe? Una embarcación que hasta el momento no ha sido localizada. En el grupo de 25 personas había mujeres, una de ellas al parecer embarazada y además dos menores de edad. Según dijeron, todos son de la provincia de Matanzas. Todo bien, navegamos mucho y pasamos con trabajo, pero bueno, llegamos, que es lo que queríamos. Mario es uno de los 25 migrantes cubanos que este martes en la madrugada tocaron tierra en Vizquén. En su caso, hizo la travesía en familia. Sí, mira, mi mujer, mi nuera, mi nieta y mi hijo. Según la patrulla fronteriza, el grupo fue interceptado en un punto cercano a la marina de Crandon Park. Una mujer tuvo que recibir atención médica por deshidratación. Los demás, incluidos dos menores, llegaron en perfectas condiciones. Y toda la familia está bien, creo que es el principal. Autoridades locales también respondieron a la escena y les ofreceron asistencia. Los migrantes permanecieron a orillas de la carretera durante varias horas hasta que fueron transportados a un centro de detención en el condado Broward. Mientras los migrantes permanecen aquí con un futuro aún incierto en Estados Unidos, otras familias están desesperadas porque no reciben noticias de sus seres queridos que también se lanzaron al mar. Cuando salieron a las 11 de la noche del jueves, cuando salieron a no sé cuántas millas se les rompió la embarcación. Es lo único que sabe sobre la travesía de su hermano, Alay de Fariñas, quien salió de Sierra Morena, provincia de Villaclara, junto a otras 20 personas. Algo que me dijeran ya con eso, yo estoy feliz porque estamos ansiosos, nadie come, nos dormimos, nos vivimos. Según la Guardia Costera, mantienen su protocolo, es decir, los cubanos interceptados son devueltos a la isla, como muestran estas imágenes publicadas por la televisión cubana. El mensaje de nosotros es no vale la pena enfrentarse al mar, no vale la pena tomar esa decisión y quizás perder la vida. Abogados de inmigración han constatado que cuando tocan tierra, no los deportan, a pesar de que ya no existe la política pies secos, pies mojados. Quiere decir que van a poder a que mañana, si tienen caso de asilo, pedir al asilo político como mínimo y posiblemente estar en posición de adquirir la residencia en un futuro por la ley de justos cubanos. Durante los últimos nueve meses, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 3.000 cubanos. En cuanto a la familia con la que conversamos, los pusimos en contacto con la oficina de la congresista María Elvira Salazar para saber si su familiar permanece o no bajo custodia de las autoridades. Estaremos muy pendientes. Alexis Buentes, Telemundo 51.